¿Qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos esta mañana en el centro de Hermosillo, en lo que es Dr. Noriega y Guerrero. Vemos pues bastante gente, mucha movilidad en esta parte del centro de Hermosillo, Sonora. A pesar de que se les ha dicho que a las personas mayores, a las personas con obesidad y hipertensión no salgan a la calle, se ve bastante gente. Estamos en el primer cuadro de Hermosillo, Sonora, este lunes 4 de mayo de 2020. Estamos en el centro de Hermosillo, Sonora, en el primer cuadro, en el corazón del centro, donde aún todavía hay bastantes comercios cerrados, pero estamos observando que poco a poco están abriendo uno que otro comercio. A pesar de la contingencia sanitaria, hay mucha gente en la calle, sobre todo personas de la tercera edad. Hace unos momentos estuvimos en un módulo de agua de Hermosillo, en el centro, y el 80% de las personas que estaban haciendo fila, personas de la tercera edad, que no deben de salir de casa y sin embargo, tienen que salir. Se ven obligados a salir, porque me imagino que sus familiares no quieren hacer los pagos. Todos los pendientes que tienen las personas entre semana. Tenemos una patrulla de la policía municipal en recorrido por el centro de Hermosillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!